apenas empezó pero vean que tal así nada más de carne así nada más y luego aquí tienen consomé hay consomé de chivito el chivo consomé de chivo esta nombre cuidado y luego acá están cociendo ya la carne del puerquito para el mole para el mole pero esto es lo que más me llama la atención como el desayuno como el desayuno van a hacer enchiladas enchiladas que chile y tú sam para este guajillo con guajillito orégano orégano cebolla bajo y como como irá esto usted usted sabe prepararlo sí sí es lo primero que lo primero a ver vamos a ver qué es lo primero que mueren o cómo está la cosa se mueven la cebolla el ajo el orégano pero eso que dorado así crudo y entonces ya se le ponen almendras pasas ya el chile ya está dorado entonces ya se mueve el chile aparte chile o guajillo puro 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 guajillo tomate pan molido qué tal hombre imagínese oiga pues aquí casi no les da el sol verdad aquí casi no les pega el sol y puras personas güeras no porque lo digo porque puras personas de color blanco sí no la verdad que sí no y que vaya que lo confirme pero pero nosotros lo hemos dicho y los sigo sosteniendo no estoy menospreciando a nadie pero acá en estos lugares muchos colores de piel muy bonitos mujer muy hermosa así y sigue y sigue güera no le afecta qué tal hombre todas de la sombra qué tal miren esto oiga y usted sabe preparar este la iguana o como le llaman es que los como la iguana se prepara para este frita o en comidas diciendo aquí es algo parecido a esto amarillo sí pero no es grito no también se le hace lo colorito ¿sí? oiga yo no yo 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 comí ya ¿qué diferencia? porque dicen la iguana y el garrobo ¿y cómo la comió a usted? pues creo que en un caldito un caldo hacen un guisadito un guisado ¿ah? sí oiga y cómo es a ver me perdonen por mi ignorancia oiga perdonen por mi ignorancia y cómo es que matan a la o sea vamos a especificar qué es garrobo y qué es la iguana a ver platíqueme es lo mismo el macho y la hembra ok y cómo la matan por el cuello así con cuchillo o qué sí o tiene alguna forma especial de o tiene los retorces en la cola a cuando están en la cola ¿sí? ¿quién es más así que si hay animal de esos? no 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 ellos se van al campo y más tortillas oiga pero son muy rápidos esos animales ¿verdad? sí los hombres no están así cuando las mujeres que van a ir al centro sí ¿verdad? no pero ya me ha tocado verlos en la carretera y corren bien rápido esos animales rapidísimo yo me imaginaba que eran muy lentos no hombre son muy rápidos no corre mucho ¿qué me vas a alcanzar? no jajajaja pues a qué me ha tocado comer en este le había tocado comer garrobo un caldito de un caldito de garrobo no hombre ¿verdad? es un guisadito parecido a este ayer parecido a este que vemos aquí es un guisadito así más o menos ¿sí? pero con garrobo ¿qué les parece? vámonos acá ¿qué tal con nuestra gente? oye acá está el mole vean no me ha tocado verlo ya me tocó verlo vean nada más el caldito de molde que hay para todos y ya está cociendo la carne ya está cociéndose la carne porque ya va para el molito ¿sí? y acá va a salir la carne para el molito ¿qué tal? ¿eh?